Guerrero acumula la fecha 665 casos de dengue, de los cuales 101 son considerados no graves, 211 presentan signos de alarma y 19 son catalogados como dengue grave, antes conocido como de tipo hemorrágico. Este indicador podría repuntar durante lo que resta de la temporada de lluvias, advirtió Rufino Silva Domínguez, director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Estatal. A pesar del aumento en los casos, el funcionario enfatizó que el dengue aún no se considera una epidemia y se toman medidas preventivas para controlar la situación. Comparativamente con los años anteriores hay un incremento de casos de dengue, comparativamente con el año 22, 21, 20. En el 20 fue la pandemia, en el 21 siguió la pandemia, estuvimos más pendientes de la pandemia de COVID que de dengue. Entonces, comparativamente con años anteriores, hay un ligero incremento. Cuando hay un ligero incremento, no se puede descartar, las epidemias no se pueden descartar. La Secretaría de Salud en Guerrero ha intensificado las actividades de control de vectores, con más de 1.100 trabajadores dedicados a esta tarea en todo el estado, quienes realizan rociado, intradomiciliarios, nebulizaciones y otras acciones para reducir la población de mosquitos. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.